¡Vamos! ¡Vamos, Sergi! ¡Fuerte, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Repensa! ¡Vamos, Sergi! ¡Varga, señores! ¡Varga, señores! ¡Vamos, ay, ay! ¡Qué paraón! ¡Qué paraón! ¡Sigue, Siga, Tero! ¡Sigue! ¡Eso! Siempre recortando para dentro, tío. Ahora, fuera. Muy abilidosos, este chavalín. ¡Para la abilina! ¡Ahí está bien! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Sigue tranquilo! ¡Sigue tranquilo! ¡Que ya siga! ¡Ya se va! ¡Ya se va a la calle! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Auto, Caracl! ¡Vamos, Sergi! ¡Coraje! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Bien, bien, bien! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cusco! ¡Ven a Cusco! ¡Venga Cusco! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Valor, coño. Bien, bien. Vamos, vamos. ¡Adiós!